Y otra protesta, María Verde Campo de Gibraltar ha vuelto a concentrarse este pediodía en la plaza de Andalucía de Algeciras para exigir a la Consejería de Educación medidas que garanticen una enseñanza de calidad y segura en los colegios de la comarca. Entre otras medidas para incrementar la seguridad en las aulas en cuanto a la transmisión de la COVID-19 piden que se reduzca la ratio de los alumnos por clase. María Verde anuncia que seguirán realizando concentraciones en la comarca hasta que la Consejería de Educación tome las medidas que vienen exigiendo la comunidad educativa desde que comenzó el curso.